Atletas universitarios y público en general vivieron al máximo las emociones de la disciplina del baloncesto 3x3 en el primer festival interuniversitario organizado por la UCR. Este deporte es una variación del baloncesto tradicional que se viene promoviendo a nivel mundial y que en nuestro país no es la excepción. El sábado 10 de septiembre, atletas de diferentes universidades se dieron la cita en el pretil de la UCR para practicar este novedoso deporte. Al respecto, Gerardo Corrales Guevara, miembro de la organización, aseguró que el objetivo del festival es promover el deporte, la recreación y la unión de la comunidad estudiantil. Qué mejor forma de iniciar esta bella actividad deportiva como lo es el baloncesto 3x3, una actividad deportiva que junto con el baloncesto tradicional realmente se ha venido convirtiendo en una especialidad, una disciplina deportiva que ha venido llenando un espacio muy importante que en algunos momentos los gimnasios por un tema de manejo de espacio pues no lo hay. Qué mejor forma de estar aquí en la casa, en la Universidad de Costa Rica, en un lugar simbólico, en el pretil de la Universidad de Costa Rica, para iniciar efectivamente los festivales universitarios de baloncesto 3x3. Como parte de las actividades del festival, Felicia Ramírez, representante en Costa Rica de la Federación Internacional de Baloncesto, brindó una capacitación sobre baloncesto 3x3, tanto a estudiantes como a deportistas universitarios. Aquí estamos tratando de hacer 3x3, de practicarlo, de masificarlo y qué mejor oportunidad que tenerla en una universidad. Aparte de jugarlo, también estamos capacitando gente, ya salieron los primeros promotores de la Universidad de Costa Rica. Por su parte, el basquetbolista 3x3 Adrián Villalobos, de la UCR y miembro del equipo subcampeón, manifestó la importancia de este tipo de actividades. Bueno, primero agradecerle al UCR, a las universidades que vinieron y a la FECUNDE por hacer el estento posible. Y bueno, lastimosamente no quedamos campeones, pero siempre hay una revancha, así que contentos por ahora y a seguir mejorando. En este festival, el equipo de la Huaca se coronó campeón, seguido por el equipo C y uno de la UCR, los cuales obtuvieron el segundo y tercer lugar del torneo. El primer festival de baloncesto 3x3 fue organizado por la Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos de la UCR.